Un saludo especial de parte de toda la familia pastoral de Iglesia Cristiana Transformación Internacional Es un honor para nosotros hacer parte de esta cadena radial que sabemos llega a muchos hogares de nuestra amada Colombia Damos gracias a Dios por la vida de hombres y mujeres que llevan a cada ciudad palabras de bendición, de vida y por supuesto mucha revelación que el Padre está entregando en este tiempo Y hoy queremos compartir contigo sobre la contaminación por pornografía Cómo áreas de la vida de una persona pueden llegar a ser afectadas Y la pornografía precisamente es un material diseñado con el propósito de generar una excitación sexual en las personas Así casi 30.000 años tú estudias la historia de la pornografía y puedes encontrar que los pueblos mandaban a esculpir figuras de mujeres con miembros exagerados Y eso generaba debates, algunos los decían que era por arte pero con la historia se encontró que lo hacían porque en sus mentes había cierta depravación Y con el tiempo se empezaron también a imprimir lo que eran novelas pornográficas que eran vendidas y que se distribuían entre los pueblos también Con grandes grados de depravaciones sexuales Luego cuando se pudo hacer fotografías empezaron a realizar lo que eran fotografías que incitaban a estas depravaciones sexuales Y fue más o menos en los años 70 que empezaron a hacerse videos pornográficos Ya VHS, todo lo que empezó a crearse entonces lo utilizaban para hacer estos videos pornográficos El enemigo ha usado todos los inventos tecnológicos para destruir a la humanidad Y por eso es que nosotros en nuestra congregación enfatizamos que es importante estudiar Es importante que las generaciones se capaciten en artes, en cosas poderosas Para que los cristianos empiecen a levantarse en los medios tecnológicos, en los medios visuales Para que así podamos extender el reino de Dios de una manera también Utilizando todo lo que se ha venido creando Entonces el enemigo ha usado todos estos inventos tecnológicos para destruir Para atraer muerte, para atraer inmoralidad, para atraer depravación Y hoy la pornografía está hasta en el alcance del celular Porque un solo clic puede hacer que una persona quede contaminada de insofacto Ya no tiene que ingeniarse como comprar una revista, escondidas Ya no tiene que pensar en que tiene que ir a cierto lugar para alcanzar Pues estas cosas de depravación Sino que a un solo clic en el internet El internet le ha dado un fácil acceso a los seres humanos a este tipo de depravación Y si usted tiene un computador en su casa Usted debe aprender y debe saber que hay maneras de cómo bloquear las páginas Que permiten el acceso a los integrantes de su casa Esto usted lo puede aprender a bloquear Porque muchas veces los niños, muchas veces las personas están haciendo tareas Y cuando los computadores no tienen impedimento a estas páginas Ellos abren cualquier página de internet Y les empiezan a aparecer anuncios, les empiezan a aparecer cosas Y para generar ese control usted debe aprender a bloquearlos A bloquear estos contenidos para que tu hijo no sea contaminado Y cuando tú empiezas a investigar sobre los consumidores pornográficos Tú puedes ver que hay tres tipos de consumidores Hay un consumidor que es el consumidor recesivo Es una persona que de vez en cuando, una vez al mes Caen en esto de la pornografía Y empiezan a levantarse y luchan con esto Pero vuelven y recaen Otro consumidor es el consumidor activo Es un consumidor que cada semana quiere estar escarbando la pornografía Que cada semana quiere estar deleitándose por medio de ella Que cada semana está buscando más y más Y hay un consumidor adictivo Que ya es un consumidor que todos los días quiere estar ahí pegado al internet Pegado a revistas, pegado a todo lo que le provee ese deleite sexual Entonces cuando una persona es consumidora de pornografía Esta debe pasar por profundos procesos de liberación Ya que nuestra estructura como usted ya lo sabe Espíritu, alma y cuerpo es contaminada en su totalidad La Biblia nos muestra que la inmoralidad es un pecado que afecta nuestro propio cuerpo El cual es templo del Espíritu Santo Dentro de nuestro cuerpo se ven afectados nuestros ojos, nuestros oídos, aún los genitales Es decir que la pornografía es uno de los peores vicios Esta está ligada a la lujuria, a la masturbación Y puede ser que una persona, una mujer, un hombre pueda ser eyaculador precoz Y busca solo autosatisfacerse a sí mismo Generando patrones en él destructivos No solo para él, sino para la gente que lo rodea Lo cual es gravísimo Porque el que es adicto a la pornografía Atenta directamente contra Dios Y es algo que impide una relación con el Padre Celestial Pero también es un pecado que heredan las generaciones Es un pecado que está afectando los hijos, los nietos y demás Los genitales son atados por medio de la masturbación que genera la pornografía También nuestro ojo es afectado En Mateo 6.22 dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo Por eso si nuestro ojo es sano, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz Pero si tú lees, ahí dice que el ojo es cuando el ojo es malo Todo el cuerpo está lleno de oscuridad Y un ojo malo es un ojo que se ha dejado contaminar Es un ojo que ya no puede ver a una mujer o a un hombre sin deseo Y ese ojo empieza a buscar una satisfacción en las cosas que no vienen de Dios Los oídos también se afectan y pueden generar en las personas desesperación Al punto que es lo único que quieren escuchar Son sonidos que vienen de momentos de depravación y de inmoralidad La boca también se contamina porque las personas empiezan a tener conversaciones inadecuadas Y empiezan a tener chistes y conversaciones de doble sentido Los pies por supuesto también se contaminan porque quedan presurosos al mal Las manos quedan contaminadas cuando esta pornografía lleva a la persona a la masturbación Una de las cosas que también afecta la pornografía Algo que es realmente destructivo y algo que tiene que hacerte hoy pensar Si tú has accedido a la pornografía, si tú has inclinado tu vida a la pornografía Debes entender hoy que una de las cosas que más afecta la pornografía es el espíritu Y usted sabe que todo tiene un origen espiritual Y aunque tenemos alma y cuerpo nuestra esencia es espiritual Somos espíritu Y una de las cosas que afecta la pornografía es nuestra comunión con Dios Esa habilidad de poder permanecer en Él La palabra de Dios dice en 1 Juan 3.6 Dice que el que permanece en Él no peca Y el que peca no puede verle ni le ha conocido Es decir que la inmoralidad, esa pornografía impide que yo pueda tener experiencias espirituales Impide que podamos ver lo sobrenatural de Dios Impide que Cristo sea manifestado en nosotros Y una mujer o un hombre que ha cedido su vida a la pornografía No puede permanecer en Dios Aunque lea la Biblia Aunque tenga dones Porque recuerde que los dones son irrevocables Pero esa persona Aunque diga ir a la iglesia Aunque diga que es hijo de Dios Aunque piense o en sí crea que no va a perder muchas cosas Es triste Porque aunque vayan a la iglesia Es triste saber que aún el pueblo de Dios ya ha sido contaminado Y seducido por este tipo de inmoralidad Es triste ver como el enemigo ha entrado a los hogares cristianos Y ha traído este espíritu de pornografía La segunda cosa, nuestro espíritu que se ve afectada es la intuición espiritual Porque como diseñados por Dios y creados por Dios Fuimos establecidos para percibir lo espiritual Pero cuando nos inclinamos a la pornografía El hombre pierde esa capacidad de ver, de sentir y de escuchar espiritualmente Ya no tiene discernimiento Ya ni siquiera escucha la voz de Dios Y la mente de Cristo empieza a ser callada en él La tercera parte que es afectada a nuestro espíritu es la genética Porque el ADN es ser capaz de hacer algo Sabiendo que eso puede llegar a afectar a sus generaciones Nosotros les decimos a nuestros jóvenes Nosotros les recalcamos siempre a las jovencitas Que deben tener mucho cuidado en las cosas que hacen Y mucho temor de Dios Porque todo lo que hacen lo van a recibir sus hijos en su ADN Y cosas peores pueden llegar a hacer Cosas peores en depravación pueden llegar a tener acceso Así que antes de tener hijos Deberíamos transformar nuestra genética Para que nuestras generaciones crezcan como verdaderos hijos libres de Dios Así que si probablemente usted tiene la tendencia a la pornografía Quizás es porque sus ancestros manipularon este tipo de videos Este tipo de revistas Y eso se insertó en su genética Por eso yo les decía En los procesos de liberación también deben haber procesos de la iniquidad Y empezar a desarrollar de su vida toda esa genética Que usted recibió de sus antecesores Otra cosa importantísima que también afecta la pornografía es nuestra alma La cual como usted sabe Y como lo vimos en el libro de Washman Lee El espíritu del hombre El alma está compuesta de tres partes La mente, la voluntad y emociones Lo cual nos hace diferentes a los animales Porque ellos actúan por instinto En la mente están los pensamientos En la voluntad las acciones Y en las emociones están lo que son los sentimientos Y cuando una persona consume pornografía Afecta su alma Porque esta contaminación puede llegar a corromper los pensamientos Por medio de imágenes obscenas Hasta el punto de llevar al ser humano O a la persona a querer hacer todo Lo que ve en esos videos Afecta también la voluntad Porque las acciones se ven afectadas De manera que puede llegar a ser esclavo de ese pecado Siendo impulsado o manipulado A ver todo el tiempo videos pornográficos Es triste saber además Que la pornografía se vuelve como una droga Y los seres humanos pierden sentimientos Al buscar su propia satisfacción Ya no tienen compasión por una pareja Se vuelven engañadores Se vuelven depravadores Y aún algunos son incitados a violar Sin importar nada Porque tienen tanto deseo de hacer Lo que vieron en los videos Y de pronto su esposa O de pronto las mujeres No acceden a este tipo de cosas Y lo que hacen es que buscan El método de violación Para autosatisfacerse Y una de las cosas que en este tiempo Vemos también que afecta a la pornografía Son las relaciones familiares El hogar se ve contaminado A causa de que uno de sus integrantes Sea adicto a la pornografía Y al llevar este pecado a su casa El ambiente empieza a ser contaminado Por la inmoralidad Aún los aparatos Conocí una familia que siempre que arreglaba el computador Se le dañaba Se le bloqueaba Funcionaba por cierto tiempo Y se les volvía a dañar Entonces al buscar el origen de ellos Encontraron que uno de sus hijos Era adicto a la pornografía Así que tuvieron que prohibirle Usar el computador Mientras se le hacía un proceso Para eso Empezar a buscar en el muchacho Cómo restaurar eso Porque al no tener estas páginas Las páginas bloqueadas Podían llegar a contaminar Otro integrante de la familia Que accidentalmente Llegar a ver una imagen o demás Hemos visto casos En que una sola imagen Es grabada en sus mentes Y se vuelve casi imposible de borrar Y muchas veces Cuando usted tiene una cuenta en Google Cuando usted tiene un computador personal Cuando usted tiene un computador personal Usted puede ver en YouTube Cuáles son los videos Que más se ven en la casa Por ejemplo Cuando nosotros abrimos nuestro computador Cuando nosotros encendemos nuestro computador Ingresamos a YouTube Aparecen muchos videos De Iglesia Cristiana Transformación Internacional De música de adoración Porque es lo que constantemente Se está reproduciendo En el computador Entonces tú puedes mirar Que al encender tu computador Y al iniciar en YouTube Todos los videos que YouTube O la mayoría de videos No todos Que YouTube te aconseja Son los que normalmente se reproducen O videos similares Para que tú puedas ver Entonces Si tú entras a YouTube Y ves que Lo primero que YouTube te aconseja Son videos pornográficos Es porque Lo más probable Es que en tu casa Sean los videos que se ven Sean los videos que constantemente se ven Otra cosa que puedes mirar Es el historial De tu navegador Para saber Lo que tu familia O el contenido De tu familia Está viendo Pero esto no lo vas a hacer Para atacarlos O para destruirlos Esto lo vas a hacer Para quitarle al enemigo Eso Y para empezar Procesos de restauración Y para empezar A limpiar tu casa De esta contaminación Y si tú Hoy eres adicto A la pornografía Debes correr Al trono de la gracia Y misericordia Arrepentirte Con todo tu corazón Y buscar Una restauración definitiva Un proceso de descontaminación Y aún A veces se requieren De sesiones De liberación Así que si hoy Quieres dejar esto atrás Vamos a orar por ti Y tienes que saber Que todo Lo que hemos hablado Todo lo que te hemos Mostrado De que La contaminación Afecta Y contamina La pornografía Afecta Y contamina El cuerpo El alma Y el espíritu Debes tener Discernimiento Debes saber Que lo que tú Estás haciendo Está afectando Tu sed En su totalidad Debes tener Temor de Dios Y saber que Esto A lo que has Inclinado Tu vida Va a afectar Tus generaciones Y hoy Tienes que poner Un alto En el camino Tomar una decisión La Biblia dice Determinarás Así una cosa Y será firme Debes determinarte A combatir Contra esto Y destruir El espíritu De pornografía En tu casa En tu vida Y en tus generaciones Para que nuestros niños Para que nuestros jóvenes Puedan crecer Con una mente sana Con una mente Y un corazón Y un espíritu Alineado Al cielo Y a lo que el cielo Está hablando Porque hay muchas cosas Que se van A desatar Para los hijos De Dios Pero no van a ser Depositadas En personas Que inclinan Su vida A estas abominaciones Sexuales Sino personas Que han determinado Levantarse Y no Contaminarse Entonces A ti Que nos estás Escuchando En este Tiempo Te digo Si tú Te levantas Hoy Y buscas La misericordia De Dios La vas A encontrar Pero si tú Esperas Más tiempo Y crees Que puedes Controlar Las cosas Entonces Te digo Que puede llegar Un tiempo En el que Probablemente Ya no puedas Hacer nada Entonces Vamos a Orar Para que tú Puedas ser Confrontado Y ten cuidado Porque la palabra Dice que el que Esté seguro Mire que no Caiga Así que tú Debes orar Si nunca Has caído En esto Debes orar Para que nunca Eso sea Una piedra De tropiezo En tu vida Y que Dios Guarde tus ojos Que Dios Guarde tus oídos Que Dios Guarde tu ser De ceder A Estas Abominaciones Sexuales Si aún No has caído Debes orar Y debes cuidarte Mucho Porque está Al alcance De la televisión Del internet Debes cuidar A tus hijos Que es lo más Importante Oremos Padre Nos acercamos En este momento Al trono De la gracia Y del oportuno Socorro Allí Encontraremos Que tú Enviaste a tu hijo A morir Por cada pecado Señor Por los pecados Pasados Presentes Y futuros Y hoy En el nombre Poderoso De Cristo Queremos Declarar Que en ti Somos Perdonados Somos Revestidos Somos Limpiados De toda Contaminación Pero yo En el nombre Poderoso De Cristo Te pido Que cada Hogar Se ha Confrontado En este Momento Que cada Persona Que ha Cedido Su vida A la Pornografía Pueda ser Confrontada De tal Manera Que empiece A aborrecer El pecado Y que un Temor De Dios Empiece A inundar Su vida De tal Manera Que empiece A aborrecer Estos Videos Que empiece A aborrecer Estas Inclinaciones Yo En el nombre Poderoso De Cristo Decreto Que las Familias Colombianas Que los Hogares Colombianos Y en nuestras Naciones Empiezan A ser Limpiados Empiezan A ser Transformados Por el Amor Por el Perdón De Cristo Y declaro También en el Nombre Poderoso De Jesús Que cada Persona Empieza A ser Padre De la Gloria Inquietado Si hay un Integrante En su Familia Que está Haciendo Esto Y él No lo Puede Percibir Saca Las Cosas A la Luz Para que Los Hogares Colombianos Puedan Recibir La Libertad De Dios Oro En este Momento Que tu Espíritu Empiece A traer Confrontación Y que Empiece A mostrarle A los Jóvenes A los Hombres Y a las Mujeres Que lo Que están Haciendo Puede Afectar Su Vida Para Siempre Y que Puedan Arrepentirse De corazón Y ser Levantados En el Nombre Poderoso De Cristo Amén Amén Amén